Gracias. 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 A ver, justamente estamos hablando, ¿no?, de la aplicación, la realidad, ¿no?, de la circunferencia, el círculo que va inmerso ella, el círculo de la unión del interior de la circunferencia más el borde que la circunferencia. Habíamos hablado de la rueda como un instrumento, ¿no?, de la gran decimente de la humanidad y utilizada hasta ahora, ¿no?, como medio de transporte, baja mecánica, producción industrial, ¿no?, una aplicación de las muchas que pueden haber. ¿De acuerdo, chicos? Así es. Ahora vamos a continuar. Circunferencia. Hay que definir a la circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano. De todos los puntos de un plano que equidizan de otro punto fijo de dicho plano, llamado centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Llamado centro de la circunferencia. Bueno, acá. Bueno, la circunferencia es solamente la línea de azul que usted puede observar. Es el conjunto de todos los puntos de un plano. Todos los puntos de un plano. Acá están los puntos. P1, P2, la distancia equidista de otro punto fijo de dicho plano, llamado centro de la circunferencia. La circunferencia es toda esta línea de azul. Otros libros lo definen porque quizás usted, ¿no?, porque ustedes, jóvenes amarcos, son apasionados de la lectura. O también tienen, ¿no?, esa característica, ¿no? Supongo, ¿no?, porque son los jóvenes amarcos, ¿no?, de leer, ¿no? Bueno, ahora puede leer papers llevados en su celular, ¿no? Pero no es como nada tener un buen libro, ¿no? Unos libros en casa donde uno lo puede tomar en cualquier momento. Y no le saque tantas ampuedas al dedo, ¿no?, y girar cien páginas. Es simple tomar y retomar una lectura. Por ahí hay libros que mencionan, que está bien también, ¿no?, que la circunferencia es un lugar geométrico. ¿Lugar geométrico? ¿Por qué lugar geométrico? Lugar geométrico. Lugar geométrico viene a ser puntos que cumplen una misma propiedad, una misma condición. Todos estos puntos de la circunferencia cumplen la condición de que deben estar de un punto fijo. O sea, equidistar significa igual distancia. Ahí sería, en este caso, lo que es ese punto fijo, es el centro. ¿De acuerdo? Ahí está. No solamente, ¿qué otras líneas usted conoce? No sé si conoce también otras curvas que cumplen también su lugar geométricos. Por ejemplo, la parábola. La elipse. Y en San Marcos lo hacen. La pre-San Marcos hace esta elipse. No hace hipérbola, pero hace elipse y hace parábola. No creo que haya cambiado, porque yo antes me acuerdo que dictaban un grupo donde eran puros de San Marcos y me dan el libro de la pre-San Marcos que les dicte. Lo compraban y me dicen, pero eso hace que esta semana toca tan tarde. Y cuando llegaba la última semana, estoy dictando elipse, estoy dictando el parábola. O sea, si viene. ¿No? Si viene. Acá rás. Por si acaso, si leen ahí, ¿no? Bueno, este, ya, claro, es una parte analítica, ¿no? Pero acá también, ¿no? Este es la circunferencia. Cuando quitamos el borde y todos los puntos adentro, ese es el interior o la región interior a la circunferencia. Y finalmente, la parte de región exterior. Región exterior a la circunferencia. Todos los puntos que están en el plano, pero que no son puntos de la circunferencia ni de su interior. Región exterior. Región exterior. A ver. Richard López. ¿Quién de estos tres, bueno, estos tres gráficos es un círculo? O tengo que unir a algunos para que sea círculo. ¿Qué le dice Richard López? Profesor, sería la región número dos. Ya. Ya. La región, pero la región no se llama, región interior. O sea, claro, no sé si logran ver mi... Por si acaso. Ahí está. Yo voy a ver lo que estoy haciendo con el pointy fix, ¿no? La circunferencia. Ok, gracias. La circunferencia es la circunferencia, o sea, el borde más lo de adentro. La unión, la U, unión, de estos dos, ¿me da qué? La unión de eso es el círculo. ¿Ya? Lo de adentro se llama solamente región interior o interior a la circunferencia. Porque le he quitado que el borde, no es que está entrecortado, pero cuando uno el borde más lo de adentro, se llama círculo. Eso es círculo, ya por si acaso. Lo bueno saber es que también lo vamos a retocar eso cuando hayamos áreas circulares. No hay tema de aire. Pero desde ahora, ya mínimo, debe saber que es un círculo. Ya después, ¿cómo se calcula? ¿Qué se puede hacer? ¿Sector? ¿Parte de un círculo? Ya. Lo vemos más adelante. ¿Ya, chicos? Es... Lo que tenemos que saber de circunferencia. Claro, circunferencia e interior. La unión. Claro. La unión. Ya, muy bien. Entonces, dicho eso, ¿no? Atiendan, porque estamos haciendo lo más básico de la circunferencia. Vamos a finalizar esta primera hoja. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá no hemos puesto, pero acá se entiende que acá debe estar un punto fijo. Un punto fijo. Ese punto es el llamado centro, ¿no? El centro. O es el centro de la circunferencia. ¿Ya, chicos? Ahí, por favor, tenedme en cuenta eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Finalizamos. Finalizamos. A ver, vamos con lo siguiente. Elementos asociados a la circunferencia. Estamos adelante, mi mamá. Ahí está. Mira, acá está una circunferencia con algunos elementos. Bueno, este punto fijo que equidista, que está en el plano de la circunferencia y que está a igual distancia. ¿Cómo es la distancia de OM siendo O centro? ¿Cómo es la distancia OM con OB, con OD, con OP, con ON? ¿Cómo son esas distancias, chicos? Pues esas distancias son iguales. Esos son los radios. Son los radios. Son los radios, ¿no? ¿Qué otro elemento? Bueno, el radio es la distancia del centro a cualquier punto. Lo ponen como esta línea que he sacado, como longitud también. El radio. La distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Qué más? M-N. M-N. M-N es un segmento cuyos extremos, cuyos extremos, pertenecen a una misma circunferencia. A ese segmento cuyos extremos pertenecen a una misma circunferencia le denominan que cuerda, ¿no? Cuerda. A ver. Lady. Buenos días, Lady. Una consulta, Lady. M-N es cuyos extremos, ¿no? A-B es o no es una cuerda del gráfico. Lady. A-B es o no es una cuerda para la circunferencia. Lady. No. No es una cuerda. ¿Qué? ¿No es una cuerda? Bueno, la definición de cuerda es un segmento que, bueno, cuyos extremos pertenezcan a una misma circunferencia. Bueno, esto estaría cumpliendo todo, ¿no? Los extremos, un segmento, porque no es una recta como estas dos que están acá, cuyos extremos pertenecen a una misma circunferencia. Si no es que, claro, de hecho, esta cuerda pasa por el centro, que tiene un nombre más específico, ¿no? Este segmento A-B, es el llamado diámetro, A-B igualado a 2C, claro, de hecho. Pero también es una cuerda, ¿no? Tiene ese nombre particular porque pasa por el centro. Pero en sí, bueno, es una cuerda. Dicen cuerda máxima. Si tengo una circunferencia de radio R, no va a haber ninguna cuerda que supere 2R, o sea, 2R más, más alto. Lo máximo que puede ser 2R, que es la cuerda máxima. Ya, ahorita vamos a mencionar un poquito de eso. A ver. Aquella porción de circunferencia limitada por dos puntos de dicha circunferencia. Porción de circunferencia de unidad que es el segmento, ¿no? Porción. Parte de la circunferencia limitada por dos puntos, M y N. Y lo denotan así, como un gorrito, una curvita. Eso significa arco. El arco MN. La anotación, por favor, la anotación para que después se den los problemas. ¿Qué es esto? ¿Qué dato es esto? Más. Otro elemento. Ah, ya. Si usted a partir del centro traza una perpendicular al radio, una perpendicular, un radio perpendicular a una cuerda, la porción, en este caso, de radio limitada entre el pie y la perpendicular. Tiene que ser perpendicular, si no, no. Y el punto de corte con la circunferencia, este segmento PQ, ¿qué viene a ser? PQ le llaman la flecha oságica. ¿Ya? Siempre se considera, prometida, pero el profesor, pero este arco MN, la PQ, claro, es el menor, siempre debe ser menor que el radio. La porción de radio perpendicular. Ahora, e incluso antes, ¿no? Cada arco, cada arco, ¿sustiende qué? Una flecha. El arco y la flecha, instrumento bélico, ¿no? Ahora, Ságita proviene del Orozco Cobrío, o sea, que los gríos han, bueno, de hecho, que han aportado bastante a lo que es geometría, justamente la geometría que tenemos, geometría euclidiana, euclides, ¿no? El sagitario acá, el Orozco, sagitario, ¿no? Arco y flecha, de ahí sagita. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? A rectas en la circunferencia. A ver, Richard López, ¿cómo llamarías a la recta que pasa por los puntos C y D? ¿Qué recta es con respecto a la circunferencia, Richard? Secante, profesor. Secante. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más está participando acá? Vamos a ir con más. Axel Torrejón. ¿Qué vendría a ser esta recta que tiene solamente un punto en común con la circunferencia? Recta tangente. Recta tangente. Ok. ¿Qué? Esos dos tipos de recta se utilizan acá. Ahí le sube esa recta secante, él le sube recta tangente. Ese punto de interrelación entre la recta tangente y la circunferencia le llaman punto de tangencia. Ahí está. Acá, a partir del centro, a partir del centro, bueno, también es un teorema. Usted conoce esto, ¿no? Aquí es conocido, ¿no? Del centro, cuando usted une al punto de tangencia, bueno, profesor, de hecho, que es un radio, es un radio, traza un radio al punto de tangencia. Pregunta, ¿ese radio, qué ángulo forma con la recta tangente? Este teorema fundamental 90, ¿no? Muy bien, 90. 90, a ver. Ya, 90. Chicos, muy bien. Eso es lo que debemos recordar por respecto a la circunferencia. ¿Qué? Gracias. Gracias. Ok, chicos. Ya mís que ha sido cambiada como anfitrión. A ver, finalizamos. Yadira Ninalaya, recién llega. Ahora, el tema de hoy, el día de hoy, ah, pero un momento, creo que tengo que hacer algo más. Es algo que, bueno, se entiende que usted debe conocer, ¿no? De hecho, que conoce. Y vamos a colocarlo, pues, acá. Díganme, ¿cuánto es la medida, medida angular de una circunferencia? Medida angular de la circunferencia. ¿Cuánto es la medida angular de la circunferencia, chicos? ¿Cuánto mida angularmente una circunferencia? Omar Ramos, ya, este es el día, ya la última. Omar Ramos, él con micrófono, papá. ¿Cuánto es la medida angular de una circunferencia? Angularmente, ¿cuánto mida una circunferencia? Omar Ramos. Bueno, Alois ha respondido por Omar Ramos. 3.60. Por favor, miren, tratemos de participar. Muchos alumnos, no le estoy preguntando, un problema, estoy preguntando, algo puntual. Les cuento, miren, que Lezala trabaja en un lugar que es una CEPRE, ¿no? Y, bueno, no sé si le dije la semana pasada, pero ha habido estadísticas, porque allá en la CEPRE se compite, ¿no? Por una vacante a una carrera específica en la universidad. Y, se ha visto que el promedio de alumnos de ahora de la población CEPRE, bueno, es muy bajo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, se entiende que ellos recién han acabado el colegio así como ustedes comprenderán, ¿no? Casi también han estado igual a la misma condición que ustedes el año pasado. Pero, creo que parece que no se han adaptado bien, han culminado su colegio con la etapa virtual. en el año pasado, la gente se estaba adaptando, tanto el profesor como el alumno, ¿no? Pero creo que con la experiencia del año pasado y lo que se está viendo este año, ya debe ser mucho mejor. No lo desaprovechen, porque después se va a pasar factura, ¿no? ¿Ya? Se va a pasar factura en el sentido de que las notas son bien bajas, por lo tanto, ¿no? No va a ocurrir eso, ¿no? Por ejemplo, en la... Bésicamente, se pregunten, por ejemplo, ¿no? Supongamos, profesor, que ya todos estamos bajo, pero yo saqué nueve, ¿no? Mis amigos tienen cuatro, tres, pero yo estoy capaz en el cuarto puesto con mis nueve, tranquilamente con mis nueve, claro, no habría aprobado, pero con mis amigos están bajos, estoy arriba, yo con mis nueve soy un dios, con un cero nueve o con diez. Pero en este caso la ingeniería, por ejemplo, no sé cómo se... la de San Marcos, dice, este alumno, bueno, tiene nueve, está arriba, ¿no? Tiene lo primero con su diez, ¿no? Pero acá en la uni con diez no... No puede ingresar a la universidad, simplemente pone la otra, de doce para arriba o de doce para arriba y simplemente lo dejan afuera. No es la demanda que yo tengo con mi diez aprobado, estoy encima, debajo de mí hay tres mil, pero con cero cuatro, con cero ocho, ocho. Pero si no has aprobado, pues no sé cómo será San Marcos, por eso le digo, no lo... con esa otra no puede ir, porque adentro le va a oler más cuando ingrese. La exigencia es fuerte, ¿no? Y creo que en toda universidad, en la San Marcos también es igual, ¿no? La exigencia de la Universidad San Marcos es fuerte también. ¿Ya? O sea, tratemos de aprovechar esta etapa virtual y ustedes, más que tienen experiencia porque han estado en cuarto en la etapa virtual. Se entiende que el año pasado que acababan quinto, les agarraron frío, ¿no? No sabían ni siquiera dónde poner el teclado, que ustedes son una generación nativa digital, ¿no? Saben, ¿no? Compartir pantalla, hacer malabares, Incluso estar ahí, hasta incluso hasta esquivar al profesor, ¿no? Ustedes están chateando, pero ni se dan cuenta, ¿no? Están haciendo, están jugando su play, mientras que el profesor está en clase, y yo veo a uno que con su lente que sale chispazo, pero bastante, como si estuviera reflejando una película, pero yo digo, pues si no escribe nada, ¿qué está haciendo? Está en otra cosa en su pantalla. ¿No? Entonces ahí, no desaproveche, tratemos de aprender, ¿no? Aprende, que este tema es relativamente sencillo, encima lo han dividido, ¿no? Lo han dividido, lo han partido, creo que entre su tema, es lo que hay que aprovechar. ¿Ya, chicos? Por favor, usted, el año que viene, no sé cuánto durará esto de la etapa virtual, pero hay que, hay que trabajar, hay que aprender. Lo positivo que no tiene que hacer, no tiene que comerse todo el tráfico a donde vaya. Tiene los proyectos, eso sí es verdad. A ver, ahora sí, retomando, así como, esa es la medida angular, ¿no? es 360 grados, es verdad, angularmente, una vuelta. La longitud, ¿cuánto es la medida, cuánto es la longitud de esta circunferencia? Longitud de arco, ¿han visto trigo o no? trigonometría. A ver, Angie Bustamante, ¿cuánto es la longitud de una circunferencia en función del radio? Por trigo. El famoso olor, ¿llevan trigo? Sí, llevan trigonometría, ¿no? A ver, ¿cuánto es Angie la medida longitudinal de una circunferencia? Angie. O sea, ¿no está calculando? No creo, es una expresión, ¿no? Angie Bustamante, ¿cuándo es la longitud de una circunferencia? No, 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 lo que dice longitud de teta por r. Longitud, ¿no? Longitud, la circunferencia. A ver, dígame. Acá hay cuatro charlas. Pi r al cuadrado. ¿Qué? Pi r al cuadrado es el área del círculo. Sí, profesor, me confundí. Es dos veces pi por el radio. Maestra, muy bien. Dos pi por eso. Incluso, hasta en los problemas de admisión ocurre eso. Uno va a ir al radio y hay algo que calcula el pi r al cuadrado, ¿no? Pero, si usted no lee bien, te piden la longitud, que es dos pi por r. Una cosa es el área, o sea, el área del círculo, y la otra es, bueno, lo que es, lo que hemos dicho, dos pi, ¿no? Por r. ¿Dónde es la longitud, ¿no? Una es área, que es unidad cuadrada, la otra es la longitud, dos pi por r. Esas cositas también debes tener en cuenta, ¿no? La medida angular, la medida longitudinal, chicos, dos pi por r. Muy bien. Ahora, eso también es importante, aparte de saber los elementos. Yo sé que esto lo saben, pero por ahí, profe, que se lo recordaran, se les recordar a ustedes. Ya, finalizamos esta hoja para pasar, bueno, en sí, al tema uno. Es un preámbulo a lo que es el tema uno. Finalizamos. Finalizamos acá. El tema uno, en sí, de la toda la parte de circunferencia, es lo que es el tema de ángulos, ángulos asociados a la circunferencia. Usted ya ha visto lo siguiente. A ver, José Antonio Mendoza, ¿qué figura es esta? ¿Qué figura es esta, José Antonio Mendoza? José Antonio Mendoza, ¿qué figura es esta? Cuando me dice ¿qué te viene a la mente? Masil Barrio Nuevo. Masil Barrio Nuevo. ¿Qué figura es esta, hija? Masil Barrio Nuevo. Hay tres respuestas. Rayo. Rayo. Bueno, son dos rayos, ¿no? Pero la unión de esta figura, ¿cómo llamarían esta figura? ¿Esta figura es cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre le pones? ¿Triángulo? ¿Polígono? ¿Cuadrilátero? ¿Qué es esto? ¿Qué figura es Alois? Esta figurita que está acá. El día de hoy estamos viendo esta figura que se llama circunferencia. Pero como el tema es ¿qué dice acá? Ángulos asociados a la circunferencia. Lo que se va a hacer es superponer esta figura sobre esta. Voy a superponerla. Esta figura sobre esta. Vamos a superponer esa figura, ¿no? Al superponerla, vamos a justamente hablar de los ángulos. Son como un promedio de seis ángulos que vamos a hablar de la circunferencia. Solamente era para decirles eso. Ahora vamos a empezar con los ángulos. Ah, que los nombres va a depender de acuerdo a la ubicación de quién. Va a depender, depende de la ubicación del vértice. ¿Dónde está ubicado el vértice del ángulo con respecto a la circunferencia, la ubicación? De eso va a depender, ¿no? En este caso el nombre del ángulo asociado a la circunferencia. La ubicación del vértice en la circunferencia. Ok. Ya, empecemos. Usted lo conoce, de hecho, usted lo conoce. Ahorita lo va a ver y va a reconocer. Pero estoy guiando lo que es. Usted debe, ¿no? Debe entender por qué se hace esto. Realizamos. A ver. Ángulo central. ¿Saben qué es un ángulo central? Basil Barroneo, Zulca. Dice bien claro acá, es el ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Bueno, el ángulo, este es el ángulo de rojo, acá está la circunferencia, pero dicen central cuando su vértice, el ángulo, está justo en el centro. X es el ángulo central. Ahora, esta es una definición. X es igual a t. No se gaste, ¿no? En demostrar, esta es definición. X es igual a t. Solo en la parte de lo que es ángulo central, bueno, voy a repetir, ángulo central, la medida del ángulo, ¿no? Con el largo que se obtiene acá, son iguales. ¿Ya? Voy a repetir, el ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y los lados contienen a dos radios, ¿no? Contienen a dos radios. Infinito, los radios contienen a dos radios. Acá, el ángulo en el centro son iguales. ¿De acuerdo? Ese es la aplicación de lo que es el ángulo central, ¿no? A ver, ¿qué otro tipo de ángulo vamos a ver? El ángulo inscrito. Es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados contienen a dos cuadros. Digámoslo así. ¿Están mirando? A ver. A ver, Jairo Santiago Taxa. Estos ángulos, ¿en qué ven la diferencia? ¿Qué uno es en el centro y el otro? No. El otro no. ¿Pero dónde está el otro vértice? ¿Dónde está el otro vértice? ¿Está o no está en la circunferencia? Su vértice. Está en la circunferencia. Así está, pero no es el centro, ¿no? A ver, Richard López, creo que nos quería también indicar algo, creo. A ver, por favor, voy a participar, no hay problema. Sí, profesor, el ángulo es la mitad del otro ángulo más grande. Ajá, del arco, el arco, ¿no? T es el arco y X es el ángulo. ¿Ya? Ok, muy bien. Sí, es verdad, eso es lo que se cumple, ¿no? El ángulo inscrito es el ángulo que está acá, como dice acá, su vértice pertenece a la circunferencia, sus lados están contenidos en dos cuerdas. Este ángulo es la mitad del arco. Este es el arco que se determina con los lados. Ahora, hay que terminar un arco. X es teta medio, la mitad. O también podemos decir que el arco es el doble del ángulo, porque teta va a ser dos X, ¿no? Cuando multipliques. Siempre el ángulo es la mitad del arco. Solamente es igual cuando está en el centro, si no, simplemente el ángulo es la mitad del arco. O el arco, el doble del ángulo. Cualquiera de esas dos la puede manejar. A ver, siguiente. El ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. Un lado está contenido en una recta tangente y el otro lado contiene una cuerda. Un lado está contenido en la recta tangente y el otro lado contiene una cuerda. ¿De acuerdo? Justamente el extremo o el vértice del ángulo justamente va a ser un punto de tangencia. El vértice del ángulo es un punto de tangencia. Un lado está contenido en esa recta tangente y el otro lado contiene una cuerda. Acá el ángulo también mira acá este es el ángulo mira acá está el ángulo X teta es el arco que determina ese lado el ángulo la tangente y la otra cuerda. Igual ese ángulo X es la mitad del arco. Casi todo es la mitad del arco. Estos primeros tres ángulos miren escuchen bien para que los diferencien cuando les pregunten no estén inventando nombres nada. Esto que está en esta primera hoja no es casualidad ¿no? todos estos ángulos dependen de un arco dependen de un arco ¿no? X depende de teta X depende de teta X los que vienen sí dependen de dos arcos pero estos tres solamente dependen de un solo arco los ángulos tanto el semicrito el inscrito y el central ¿de acuerdo? a ver vámonos si podemos a ver ver algún ejemplo un ejemplo aunque todavía creo que podemos este continuar con los demás ángulos ¿no? vamos a ver si tenemos aplicaciones a ver ¿dónde está esto? creo que sí ¿no? a ver esto que está acá acá creo que la hoja podemos empezar con la hoja a ver esto es de su material esto es de su material ¿qué dice? el gráfico se termina por el diseño del volante de un auto se observa tres arcos de igual medida tres arcos de igual medida entonces acá vamos a ver con esos tres arcos de igual medida se entiende que acá deben ser este arco este arco este arco y este arco es arco de igual medida ¿no? si la bocina es el centro de dicho volante la bocina es el centro calcule la medida de uno de los arcos ¿eso está al ojo o no? bueno aquí han puesto su respuesta acá hay un chat x, y, y, y alois o alois allá en el anterior pero sale al ojo ¿no? dice que si estos tres arcos ¿qué es que sean arcos congruentes? profe capaz uno no es entendible ¿qué es eso? ¿cómo que arcos congruentes? no dice congruentes de igual medida tres arcos de igual medida por eso estoy colocando el con el con el con el tres a vamos a clicar acá tres a tres a es igual a ¿a cuánto? ¿a cuánto le igualas? bueno chicos ustedes ya lo han hecho o no fíjate las claves acá hay dos claves a ver 120 Richard López a ver explícale a Axel Torrejón a lo que has hablado porque dice ¿qué cosa está hablando mi compañero? ¿qué estoy hablando? tres a es igual a tres sesenta la medida angular de la circunferencia a vale ciento veinte es igual a ciento veinte ¿de acuerdo? así estamos muy bien ah vale ciento veinte y te piden la medida de uno ya salió ¿es en serio? al toque así de rápido bueno a que se entienda ahora las preguntas pues no tienen que ser digamos tan tan difíciles pero sí sean rápidos por ejemplo específicamente la CP1 la CP1 y antes tomaba su examen en tres horas ahora su examen es una hora las preguntas no son tan digamos son de los temas de todos los temas que dicen pero son pocos o sea son de dificultad más o menos bueno quizás con el sentido de que para que no puedan plagiar si le dan tres horas sobrado una hora dos horas se está resolviendo y de ahí quizás uno puede pensar que después va a un mayudín un mayudín va a pedir por ahí y para evitar eso tiene que ser una hora y rápida ¿no? este tipo de preguntas pues a marco sería ¿no? formidable rápido pero un malo que parece que uno lo ve así como una figurita le distrae ¿no? como es de eco pero cuando te veas a la pregunta en sí o sea la parte geométrica no la de la forma que está acá con el ¿no? el timón o sea el alojo una línea así tiene que ser muy bien finalizamos este ejemplo acá justamente ya vamos a ver han visto un examen bueno la San Marcos ha tomado su examen ¿no? pero no sé el nivel el nivel académico o sea ¿cuál es el nivel que han tomado? ¿se mantiene su nivel ustedes que han visto capaz el año pasado? supongo que usted de hecho está indagando si va a las San Marcos ¿cómo son las preguntas ahora en esta etapa virtual? ¿no? creo que ha habido un examen o dos exámenes ¿no? y no quizás preguntarse o ver la realidad justamente cuando esté sentado dando su examen usted ¿no? el examen de admisión ya lo debe anticipar esto ya se sale desde hace mucho en mis tiempos todavía ¿no? si quería postular a la uni tenía que resolver el examen pasado de la uni ¿no? empezar a resolver uno de todos los cursos claro de hecho así es así que esté en su responsabilidad usted prácticamente ya es un ciudadano ¿no? ya estamos con 17 años para arriba así que ya deben asumir su responsabilidad muy bien siguiente pregunta acá finalizamos finalizar vamos a ver acá ¿qué otra pregunta? ¿qué otra pregunta puede ser? con este es suficiente vamos a continuar con un ejemplo ¿no? allá ahora los ángulos ya que dependen de dos arcos es el ángulo interior ¿por qué dice interior? porque su vértice como usted puede observar su vértice es un punto interior no es el centro el centro está por acá es un punto cualquiera distinto al centro acá está el ángulo pero acá está x y acá el arco de media teta pero da casualidad que este ángulo interior y este ángulo que está acá x no depende del ángulo teta solamente no depende del ángulo teta bueno bueno dice que todavía es un infante es Aloys bueno ya lo es ya después vemos tu caso ahora el valor de x como le decía el ángulo interior depende no solamente depende de este arco de media teta como los anteriores que he mostrado los tres que han anteriores dependen solamente de un arco pero este x lo que se hace para hallar el ángulo x lo que hace es su lado de prolongar los opuestos prolonga este lado prolonga este lado x en función de alfa y teta x en función de alfa y teta ¿ya? ahora este x la mayoría de este ángulo depende ¿por qué el prolongo? porque voy a terminar otro arco acá y este arco en función de estos dos arcos se puede hallar el valor de x se puede hallar en función de esos dos arcos y la expresión a ver ¿quién me dice? a ver Juan Salinas ¿cuánto mide este ángulo en función de los arcos alfa y teta? el micrófono abierto Juan Salinas te escuchamos ¿ya fui con Juan Salinas? aquí hay una respuesta 90 ¿cómo que 90? ¿equivale a 90? ¿cómo que 90? ¿equivale a 90? ¿qué tal? bueno a ver ¿quién es al cántara? al garras al garras perdón ¿quién es al garras? ¿cuánto mide este ángulo x en función de alfa y teta? micrófono abierto muy bien lo que dicen su compañera es correcto la medida de estado un interior es en función de estos dos arcos alfa y teta x es alfa más teta sobre 2 ¿de acuerdo? esto es ¿no? chicos no sé algunos tienen que nadie sabe ni un ciego ¿no? nadie sabe ni un ciego que nunca he visto geometría es mentira ¿no? y no estoy preguntando incluso hay teorema mucho más escondido que esto son los más vacíos que deben saber pongan de su parte recuerden ¿no? salgan su cuaderno su libro pero ustedes se van a la guerra sin armas o sea van a una clase sin libro y más aún que ustedes conociéndose que quizás el curso algunos cursos quizás ustedes tienen digamos poca práctica entonces hay que saldar eso ¿no? en la semisuma de la medida de estos arcos que determinan el lado del ángulo y sus rayos opuestos ¿de acuerdo? así como hay ángulo interior también hay ángulo exterior ¿ya? ¿por qué dicen ángulo exterior? porque su vértice el ángulo es un punto exterior a la semiferencia su lado pueden estar contenidos en dos rectas secantes como en este caso o puede ser ¿no? una secante y otra tangente o las dos tangentes en los tres casos le denominan ángulo exterior el más común es este primero pero es de estos dos primeros más que nada ¿no? estos dos ángulos el x ¿cuánto vale en función de alfiterio? cuando era interior era semisuma cuando era exterior ¿qué va a ser? la semidiferencia ¿no? alfa menos teta sobre 2 está también semidiferencia alfa menos teta sobre 2 ambos ¿no? es la semidiferencia de los arcos que determinan esos lados del ángulo ¿de acuerdo? ahí está ok bien bueno aunque el último le damos gorrito chino ¿no? hoy te lo vamos a explicar mejor a mí ya ya mira tenemos el ángulo central el inscrito semi-inscrito el interior y el exterior estos dos casos este tercero lo voy a hablar más que nada ahorita en las observaciones a ver ¿qué nos dice acá? Cristian Cristian Alcarrás alfa más teta sobre 2 ya ya pero bueno trate de participar ¿no? ya ustedes llegan cuando el muerto al entierro cuando el muerto ya está enterrado ¿ya? por favor rápido en el acto o es el internet puede ser que aparece el internet que llega a destiempo ¿no? pero bueno entonces por eso le digo que respondan con su micrófono así directo ah ya sí entiendo bueno sí de hecho a veces también mi hija empieza está en su clase y tiene una voz tan potente que se escucha que ustedes capaz por ahí la van a escuchar sí a veces entiendo sí bueno sí es verdad a los padres familia también por favor sus hijos necesitan un espacio de concentración ya ok muy bien se entiende ya a ver vamos a ver ahora vamos a las bueno aquí más esto voy a hablar ahorita el gorrito chino todas esas cosas acá observaciones vamos a hablar del gorrito chino bueno más que gorrito chino a ver esto que está cambiando tengo una circunferencia trazo perdón una tangente tangente dos tangentes o una persona que tuviera dos audífonos algo así qué es lo que vamos a hacer qué va a pasar cuando usted una estos dos puntos de tangencia de acá hasta acá no es como si una persona ahí con su con su vinche o su audífono a ver le pregunto a ver a David Ventura a ver confirma su buen momento David Ventura a ver por ejemplo si este ángulo acá en este punto de tangencia fuera no sé si me ocurre que valga valga no el valga David Ventura a ver este ángulo que mide a qué tipo de ángulo es central inscrito semi-inscrito interior exterior David Ventura qué tipo de ángulo es el ángulo A que he colocado en la observación con micrófono alto que para no estar esperando acá en la parte virtual se hace un poco eterno es interior ah interior ¿están de acuerdo con Aloys? es interior este ángulo es interior semicrito ah semicrito muy bien Angie Bustamante gracias por corregir Aloys a ver si el ángulo mide a no es interior después de interior semicrito bueno ya también es igual como el ángulo mide a el arco es el doble 2A como acá hay punto de tangencia entonces acá hay que fijar lo siguiente este otro ángulo que está acá este otro ángulo como el 2A él mide a acá él vale a ¿no? ya no te preocupes de eventos en internet pero también es un caso ¿no? en el sentido de que bueno para las clases nosotros podemos entender pero las pres o las universidades no sé qué tanto entienden que la creatividad sería tiene que irse no sé a la central de claro ¿no? para sentar su examen de emisión para que no haya ni una porque en algunos casos ocurrió en la única que es lo que más que nada yo desempeño a veces ocurrió que el alumno un salto ¿no? incluso al que le salga también cuando he dicho mi clase a veces pum se me bota un ratito me bota incluso estoy compartido y me bota y ahí vuelvo a regresar en un segundo ¿no? sí los examen son virtuales ahora y como te saca la conectividad te saca bueno en la única ya no lo vuelven a admitir eso es lo pesado que hay ya fuiste ya fue tu examen o sea hay que garantizar una conectividad fuerte ¿no? pero estable más que nada esa hora hora y media dos horas que van a estar ahí así es chicos bueno esa marca no sé cómo es la conectividad cómo va con eso si hay tolerancia en la única hay tolerancia cero así es chicos bueno dos a miren ¿para qué la observación está profesor? bueno acá tangente tangente cuando tuna de frente estos ángulos son iguales son iguales ya ahora voy a hablar del gorrito chino el gorrito chino una circunferencia de un punto acá le trazo la tangente y le trazo la tangente ahí ¿de acuerdo? dos tangentes el gorrito chino bueno yo voy a hablar del gorrito chino de ahora en adelante ahora este ángulo este ángulo y este arco es tangente tiene que ser tangente si no no aplique lo que podemos hacer a ver este ángulo que le vamos a llamar el valor de A y aquí el valor de B ahí tangente y tangente ¿cuántos suman estos ángulos este ángulo con este arco que se está mirando siempre y cuando sean puntos de tangencia? a ver díganme ¿cuánto es? ¿cuánto es A más B? ¿cuánto es A más B? A más B es igual a 180 Palomino Balindo está que se divierte con la clase el maestro muy bien o sea que está aquí un poquito más y se orina sentado muy bien interesante estar en casa y ahorita te toca no te preocupes voy por ti después atienda A más B es igual a 180 tangente tangente son super ¿por qué A? porque es 180 por lo siguiente mira mira puedo ser de amarillo para que sea tedio y no se vea casi no se vea voy a aplicar como es tangente tangente puedo unir este punto de tangencia él con él acá y este ángulo que está acá este ángulo él con él por teorema porque son iguales él sería B medios y él sería B medios B medios más B medios B más A que está en un triángulo ¿cuánto de sumar? 180 180 180 180 es digamos el gorrito chino ¿de acuerdo? ok sí ahí está porque ya saben siempre y cuando ambos son con puntos de tangencia a ver Palomino Galindo bueno Palomino no ahí está Palomino el señor Palomino Galindo a ver acá ¿cómo se llama a la mitad de una circunferencia Palomino Galindo? la mitad ¿cuál es el nombre de la mitad de una circunferencia Palomino? ¿cómo le llamarían esto? la parte oscura pero la mitad nomás nombre Palomino Galindo con su ¿cuál es el nombre con su micrófono? al toque Palomino al toque la mitad de una circunferencia ¿cómo es el nombre? a ver Palomino al toque semicircunferencia semicircunferencia muy bien maestro semicircunferencia semicircunferencia a ver Yadira y Nalaya buenos días señorita ¿cuánto es la medida angular de una semicircunferencia? ¿cuánto mida angularmente una semicircunferencia Yadira y Nalaya? ¿cuánto? angularmente ¿no? angularmente una semicircunferencia Ah Richard Richard dice 180 profesor no le pregunta Yadira yo voy a responder ¿qué caballero? bien Richard 180 el arco el arco es 180 ahora a ver Roger Torres Espinosa este es importantísimo esto lo deben saber más que el nombre que está bien que sepan el nombre Tomas un punto de la semicircunferencia y uno de los extremos de su diámetro Pregunta ¿cuánto mide este ángulo? ¿cuánto vale X? ¿cuánto mide X en una semicircunferencia? X ¿cuánto vale X? Carlos Evangelista Tornero Leine ¿cuánto mide? en el chat voy a ver su chat ahorita disculpe mientras me coloco acá acá pasa otra medida ¿no? acá por acá ¿cuánto mide el valor de este ángulo? le voy a poner Y ¿cuánto es X y? X es igual a Y ¿no? ¿cuánto mide cada agulito? aquí han puesto acá en el chat 90 si es verdad mide 90 90 grados el arco es 180 pero el ángulo porque acá abajo habría 180 por ingrito 90 ok muy bien ¿qué también tenemos? también tenemos en este caso ¿cómo se llama el tornero Leine? ¿cómo se llama la mitad de bueno la cuarta parte de una circunferencia tornero? a ver la cuarta parte sector circular sector circular sector ¿sector? ¿qué? sector circular no pero claro tiene un arco ya específicamente de 90 de 90 puede ser cualquier valor ¿no? del ángulo central puede ser cualquiera pero cuando es 90 en circunferencia tienen un nombre específico a ver ¿qué nos dice Cristian Alcarras? aprovechando ya 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 Palomino Balindo ¿cómo se llama la cuarta parte de una circunferencia? Yadira Dinalaya en nombre de la cuarta parte de una circunferencia ¿cómo? vamos chicos vamos de una vez todavía no han llegado a ese nivel de poderle leer la mente quiero que me la transmitan ah bueno hay 11 respuestas disculpen hay 12 cuadrante sector circular dice Cristian Alcarras cuadrante bueno sector circular para cualquier valor puede ser 60 80 pero cuando es 90 cuando es 90 sí es verdad ahí se da el nombre de cuadrante el cuadrante cuadrante ¿no? el cuadrante ya cuadrante ahora ¿cuánto mide este ángulo en un cuadrante? ¿cuánto mide este ángulo en un cuadrante? ¿cuánto mide este ángulo en un cuadrante? a ver ¿quién me dice Tornero Leine Richard López ¿cuánto mide este ángulo en el cuadrante? este ángulo Z es un cuadrante hay dos respuestas la cuarta sí la cuarta parte es cuadrante sí ¿cuánto vale ese gráfico? y el cuadrante es un paracer y apuros de ejercicios ahí sí participar si me dicen que la medida angular es cuadrante es noventa ¿cuánto falta? si completa ¿cuánto falta todo lo que está acá? como el arco ahora es noventa si yo completo faltaría dos setenta ¿no? pero es un infinito dos setenta X sería igual a ¿cuánto? 135 ya 135 135 muy bien ahí está ok ya estas cuatro observaciones un joven de San Marco lo debe saber ustedes que están sentados ahí al otro lado de la pantalla esto es lo mínimo que deben saber ¿no? ya lo mínimo ahora vamos a hacer preguntas y van a participar todo el alumno que no participe un poquito más y le voy a rogar a su casa no es así tampoco tienen que participar van a hacer la pregunta de su material muy bien finalizamos acá chicos tomen una captura de esto aparte de los ángulos esto debe saber ¿no? la CPS y conferencias el 90 que se repite en el 40 el 135 ¿no? el siguiente me van a mostrar su cuaderno en pantalla ¿ya? su cuaderno de efimetría en pantalla o sea sus apuntes que han tomado no quiero su álbum de captura de fotos no van así como les puedo ver su cara cada uno de ustedes en vez de su cámara quiero ver su cuaderno van a ponerme el cuaderno y del tema a los guardas muy bien a los ex pero ahora pásalo y después cuando uno quiere siempre ha ocurrido que uno no ve y dice no pero no tengo espacio esto es importante claro mejor lo borro ¿no? empiezan a borrar ahí también así como palomino hay que hacer anotaciones de algo sobre el curso muy bien claro ¿no? entonces te dirá tu compañera que participe están jugando cuando leíamos se esconden ¿no? no hay conectividad empiezan a bajar sus cámaras ¿no? algunos incluso algunos decapitados nunca les aparece su cabeza algunos solamente se ve su carpeta ¿no? o sea decapitados salen ¿ya? por favor el día de hoy así que estas clases no participan es su cuaderno vamos a empezar el día de hoy empieza mira cuenta Loisa cuenta cuántos van a participar como decir y cuántos no van a hacer si no si ocurre eso entonces cuaderno siguiente trimestre cuaderno llegamos bueno ya han tomado captura de esto vamos a continuar finalizamos acá con el point fix primera pregunta la número uno no la habíamos hecho está llorando no llore por favor a ver no no tú tienes que participar y mira después no me digas profe no me vas a apuntar a quienes son los que cuando les llamo no participan a Lois todos tienen que participar a ver la primera todos tienen que ser la pregunta una pregunta de teoría verdadera y falso ya vamos a empezar por lo que están primero ¿no? a Lois y Angie ya esa dupla los dos primeros a ver dice acá la proposición uno dice acá la razón entre la longitud ¿no? la razón entre la longitud la razón entre la longitud y el diámetro una misma circunferencia es ¿aló? 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 la longitud la longitud la longitud la longitud Gracias. 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 Ya me han puesto 18 respuestas, pero está bien. Longitud de la circunferencia. ¿Ya? De la circunferencia. ¿Sobre quién? Y el diámetro. El diámetro. Pero ustedes saben, ¿cuánto es la longitud de la circunferencia? ¿Cuánto es la longitud? La longitud de la circunferencia de una circunferencia de radio R es 2pi, 2pi por R, ¿no? 2pi por R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando usted despeja, la longitud de esa circunferencia... ... Sobre 2R. 2R. ¿Cuándo es eso? Eso. Eso no es igual a la constante pi. ¿Ese es verdadero o falso? ¿Qué han puesto acá los chicos? 21 alumnos. Muy bien. ¿Quiénes han participado? Wow. Allí, todas son veredas. Todas son veredas. Bueno, muy bien. Aloy, Rivera dice que también son veredas. Todos pueden participar. Aloy. Solamente Aloy, ¿no? Aloys. Todo veredas. Ya, ¿ok? La primera sí es verdadero. La segunda, a ver. Acá. Verdadero. ¿Está? Proposición 2. El diámetro es una cuerda. Bueno. Eso, sí. El diámetro. Sí, es una cuerda máxima, ¿no? El diámetro. También conocida como cuerda máxima. Es una cuerda igual. Cuerda máxima. Le dicen máxima como le dije porque no es ninguna cuerda en una circunferencia de radio R que supera 12 años. Es verdadero. Es verdadero. También. Verdadero. Una semicircunferencia es un arco cuya medida es 108, claro, maestro, ¿no? Eso lo acabamos de hacer. Tienen razón, ¿no? Posible, recontra fácil, ¿no? Así de venir le sabe. Así de venir le sabe. Y va a venir así. También es verdadero. Claro, la media angular de una circunferencia es un arco. Si es un arco cuya medida es 180 a la mitad, pues, ¿no? Verdadero. Verdadero. Todos pueden participar. Por acá, Richard López, D. Ventura, Tornero Leine, ¿no? Ahí aprovecho. Está facilito por ustedes, ¿no? 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 Está muy bien. A Lois, no sé qué he hecho más. He hecho que colabore, pero acá más saturado es el chat, ¿no? Creo que es el primer jalao que va a hacer. En vez de apoyar, es decir, un chat de, no sé, 10 líneas, pero salgan 10 alumnos y someter a Lois. A ver. Ya, muy bien. Finalizamos. La primera, todas son verdaderas. La clave, claro, o sea, es la clave A, bro. La clave A. Clave A. Muy bien. Bien, finalizamos, chicos, a la siguiente pregunta. Ya hicimos la pregunta 2. Vamos con la pregunta 3. A ver, está. La medida del arco LI es 160. A ver, ¿quién sigue acá? Ahora Tornero Leine y Palomino Galindo. La verdad que escribe, la verdad que me rompe el teclado, pero no sé qué escribe, no llega ni un mensaje. Esa es la conectividad, claro, seguro, pero todos echamos el pato a la conectividad. A ver. Voy a... Palomino y Tornero Leine. Dos. Dice, la medida del arco LI, este es el arco LI, es 160. 160 grados. Te piden calcular el valor de... El valor de... A ver. Palomino Galindo. Y Tornero Leine, ¿no? Bueno, a ver, Tornero Leine. Empezamos con las damas. Voy a prolongar. ¿Por qué prolonga? Voy a darle la 9 de 3X con este 5X. ¿Te parece? Mira. Prolongo las dos tangentes. Prolongo las dos tangentes. No. ¿Cuánto mide este ángulo? Tornero Leine, ¿cuánto mide este ángulo? He prolongado para eso. Dos X, profesor. Dos X. ¿Por qué dos X? Palomino Galindo. ¿Por qué dos X este ángulo? A ver, dime, explícame tú. ¿Por qué dos X? O lo borramos, está mal. No, jamás se equivocó a tu compañera. La suma de los ángulos internos al externo. Ok. Ya. Ahora sí. Acábala. Palomino Galindo. ¿Cómo relaciono, cómo relaciono este arco, que es el único dato que tengo? Prefiero él. Este arco con este ángulo. Acábala. A ver. ¿Dó están, gente? Gorrito Chino. No, Gorrito Chino. ¿Qué se cumple? A ver, dígame. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Por favor. La suma de esos dos ángulos es igual a 180. Ajá. El arco y el ángulo suman 180. Ok. 160, ¿no? ¿Qué? Muy bien, chicos, ¿verdad? Muy bien. 60 más 2X es igual a 180. X sale 10, profesor. X, muy bien, López. Richard López. Acá sale 20. Sí, ¿verdad? De hecho, que X es igual a 10. E igual a 10. ¿Sí o no? Está recontra fácil, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Fácil. Sale 10, ¿no? Concreto. Veamos de más ejemplos. Ya. Sigamos, sigamos. Ah, claro, hay comentarios acá. Nos dicen, sí, equivale a 10. Y sí, Pisi. Muy bien. Equivale a 10. O sea, es sencillo, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, chicos. A ver. Siguiente pregunta. Finalizamos. Me indican, por favor. Pasamos a la pregunta 4. Finalizar. Ya, ahora, Richard López. ¿Con quién va a entrar Richard López? A ver, ¿con quién? Con Aloys. Richard López y Aloys. Ah, no. Aloys estuvo con Angie, ¿no? Ya. Omar Ramos. Con Richard López. Finalizamos. Pregunta 4. Ahí está la pregunta 4. Hay a Richard López y su compañero, Omar Ramos. A ver. Omar Ramos. O Richard López. A ver. Dice que 2 veces la medida del arco PD es 3 veces la medida del arco PR y todo bien C y T. Yo te pregunto, entonces, ¿cuánto vale en función de T el arco PD, Richard? ¿2 por cuánto me da 6? 3 veces T. 3 veces T. O sea, que acá debe ser 3 veces T. ¿Y cuánto debe ser el arco BR? 3 por cuánto me da 6? 2 veces T. 2 veces T. 2 veces T. 2 veces T. PD es 3. ¿Dónde está PD? Ah, PD es acá, ¿no? Este mide 3 T. 3 T. BR 2 T. Calcular la medida del arco YN. ¿Cuánto es el arco YN? El arco YN. Ya, a ver. Empecemos con Omar Ramos. A ver, Omar Ramos. En el alto, por favor, Omar Ramos acá. El ángulo en A. ¿Cuánto sale en función de T? Omar Ramos. Omar Ramos, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Richard, ¿cuánto mide este ángulo en función de Teta? Mide Teta, por favor. Sí, para un poquito, ¿no? Pero algo es Teta, es mide Teta. Richard López, un favor. ¿La clave está en función de Teta? La clave, la respuesta. Sí, profesor. Las claves están en función de Teta. Ah, ya, pues. Teta, un saludo puede calcular. De acá, la circunferencia 1. De acá, circunferencia. Para no confundirnos, circunferencia 2. Sí, profesor. Circunferencia 1. Se ha utilizado ángulo inscrito. Ángulo inscrito. ¿No? Por eso saqué que el arco, el ángulo, la medida del ángulo RAB es Teta. Medida del ángulo RAB es igual a Teta. Es igual a Teta. El ángulo RAB, ¿qué más? Ahora, en C2, en C2, en C2, ¿qué voy a aplicar? A ver. Dígame, Richard López, ¿qué aplico en circunferencia 2 para hallar X en función de Teta? ¿Qué ángulo? Central, interior, exterior, semigrito. Hallar X en función de Teta. ¿Qué ángulo? Para C2 es la chiquita, C2 es la pequeña. Aburrita, ¿qué ángulo? El ángulo exterior. Exterior. Dígame, ¿cómo sería? El ángulo exterior, ¿quién es? Para la subredad de 2, ¿el ángulo exterior, quién es? El ángulo Teta. Ese ángulo Teta se calcula como una diferencia, ¿de quién? El arco mayor, que es X. El arco menor, que es ¿quién? 3 Teta. No, el arco menor es 3 Teta. X menos 3 Teta. Y eso dividió la semigreferencia, ¿no? Sobre 2. 2 Teta, ¿de cuánto vale X, quizá? 5 Teta. ¿Cuánto vale X? 5 Teta. Muy bien, Richard. Ahí está, 5 Teta. Muy bien. Ahí está. La respuesta está bien sencillo, ¿no? Se aplicó ángulo inscrito y ángulo exterior. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 5. Pregunta número 5. Finalizamos. Muy bien, Angie. Ahí está. Finalizamos. Finalizamos acá, a ver. La pregunta 4. Tome captura. Sí, Carlos está tomando. Lo que va a hacer es estoy ligado, ¿ya? Ahí va a tomar captura de todas las... Bueno, Angie, tiene la grabación, creo, ¿no? Entonces, pero también es por ahí. ¿Ustedes acceden a la grabación de cada clase? ¿A lo hizo? ¿A la grabación? Sí, no. Y entonces, Aloys va a ser nuestro alumno elegido. Las preguntas, en este caso, de solución más que nada, Aloys, las preguntas resueltas. Como dice que tú tienes tu captura así bien guardada, mejor ve, entonces, con más razón. Dale uso de tu captura, no es que guarda ahí, después se llama un virus, se va a entrar y nadie lo va a ver. Aloys, ¿qué pasa en las capturas? Bueno, a ver, tienes tu hinchada acá. No vamos a hacer elecciones para que Aloys acá gane en primera vuelta. Solamente ya está designado a dedocracia. Ya, por favor, Aloys. Eres el neoprofe. Ya, bueno, ¿sabes, no? Nadie es eterno, maestro. Después de nosotros habrá otros que seguirán y así, y así. Somos aves de paso, los maestros. Finalizamos. Ya, Aloys, no olviden toda la captura, por favor. Pregunta 5. Acá. Ay alfa. Si AM es igual a BN e igual a R. Consideren que AB son puntos de tangencia. A ver, a ver. AM es igual a BN e igual a R. Vamos a ver cómo podemos... Esta pregunta está más o menos, creo. Voy a cortarla, ¿ya? Voy a cortarla. Bueno, ya vieron los datos. AM y BN son bien en el radio. Ya. Ahí está. Ya, vamos, chicos. Ahí está. Dicen que el segmento AM. AM es R. Es igual al radio de la circunferencia. Al radio. Este es el radio. R. BN también es el radio. Ahora. La pregunta, a ver. Sebastián León Sánchez. Omar Ramos está muteado desde que empezó la clase. No sé qué estará haciendo, ¿no? Hace un rato vimos al Carrás que decía que mis padres, ¿no? Están ocupados. Su padre, Omar Ramos, también debe estar a su costado, ¿no? Decirle, oye, participa. No debe darse cuenta de que yo le estoy hablando. Ah, que está con su audífono. No logran escucharme, ¿no? Si tuviera un audio que no sea con el fondo, estaría. Se le dan cuenta que a su hijo, Omar Ramos, Junior. Le estamos, ¿no? Prácticamente rogándole, ¿no? Que participe. Y así no debe ser, ¿no? Si fuera etapa presencial, tú estarías en la pizarra todos los días. Todas las clases, bueno, en este caso de geometría. Hasta que ya digas, ah, no. O esta vez, si sales con contundencia, pum, allá. Omar Ramos puede estar sentado. Pasemos a otro alumno que no participa. Muy bien. Este problema, para no dar muchas vueltas. Primero, decimos, ¿no? Si tengo una circunferencia, chicos, de radio R, y por acá obtengo una cuerda. Una cuerda. Una cuerda. Donde esa cuerda también mide, en este caso, de igual longitud que el radio de la circunferencia. El radio. La pregunta es, ¿no? Vamos a dar con R mayúscula. ¿Cuánto mide este arco? El arquito. ¿Cuánto mide este arco? ¿Cuánto es el arco X? Esa sería nuestra pregunta. De ahora, para ustedes, va a ser conocido esto. Ya no va a estar hallando cada rato. Este arco se conoce. Se conoce. ¿Cómo? De esa manera. ¿Cómo? Acá, por ejemplo. Del centro, voy a unir a los extremos del arco. ¿Están? Ellos vienen a hacer los radios. R grande. Y R grande. ¿Me pueden decir qué tipo de triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es este que está acá, no? ¿Él de acá? ¿Qué tipo de triángulo es el? Triángulo equilátero, profesor. Equilátero, ¿no? Muy bien. Entonces, el ángulo en el centro. ¿Cuánto sería, chicos? Acá. Este ángulo en el centro. Este ángulo, ¿cuánto sería si es equilátero, como ha dicho su compañero Richard? 60. 60, profesor. Entonces, ¿cuánto valdría? Muy bien, chicos. ¿Y cuánto vale X, entonces? Entonces, X, X, el arco, afuera. 60 también. 20, 20, ¿no? Ajá. También. ¿120? ¿Perdón? ¿Cómo? No, 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 profesor. Este me confundí. 60. Ah, porque está en el centro. Está en el centro. Entonces, ahí, cuando está en el centro, les dije, son iguales. En el otro caso, sí, varían el doble, la mitad. Pues, el arco siempre es el doble. El ángulo es la mitad. X, Y, S, C. Entonces, acá, bueno, equivale a 60. Allá, o sea, cuando tengo una circunferencia de radio R y veo una cuerda que mide R, también igual que el radio, ese arco sale 60. Teniendo esa observación en cuenta, pregunta. ¿Cuánto? Mira, acá tengo una circunferencia de radio R. ¿Ves, no? De radio R. Este, esta cuerda AM va a leer. ¿Cuánto mide el arco AM? ¿Cuánto es el arco AM? En el problema, ya estamos en el problema. ¿Cuánto mide el arco AM? A ver, D. Ventura, Torneo Leine, Richard López, Alois, Palomino Galindo. 60, profesor. Ya, ¿cuánto mide el arco AM? De vida de explicación, Richard, acá también tengo una cuerda de radio R, igual que el radio de sufrencia. ¿Cuánto mide el arco AM? 60, profesor. 60. ¿Cuánto mide el arco NB, Richard? Si la cuerda de NB también es 60. 60 también. 60. O sea, acá tengo 60, 60. Bueno, acá un motor es 60 acá, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo hacer? A ver, vamos a... A ver, ¿dónde está? A ver, Palomino Galindo, ¿qué más está acá? A ver. Zulca. Zulca. Betsa B, Zulca. Betsa B, Zulca. Betsa B, Zulca, ¿no? A ver. Betsa B, Zulca. ¿Cuánto mide este arco? Que parte de A y llega a B. ¿Cuánto mide este arco aplicando el gorrito chino? No sé, se me ocurre aplicar el gorrito chino. Tienes que ver el gorrito chino. Tienes que ver el gorrito chino. ¿Y qué más? Tienes que ver el gorrito chino. Muy bien, Alois. ¿Son suplementarios, profesor? ¿Son suplementarios? 180 menos alfa acá lo voy a poner allá que el alfa sea allá ¿qué nos están pidiendo? que sea alfa que sea por favor más que nada para que no tiene la parte de ¿cómo le digo? de símbolo de poder aplicarle la letra símbolo 2 haya 180 menos a ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué más? a ver esta pregunta es para por favor todos solamente lo que me responden Masil Barrio Nuevo Leidy Carlos Evangelista Osorio Soto Grace Antony Gómez Olmelgar a ver dígame señores ¿cuánto mide el arco MN? ¿cuánto es el arco MN? dígame dígame ¿vamos? 180 menos a 180 menos a vamos a ver la respuesta que hay acá 6 respuestas ¿es eso? no ya espera Juan Salinas qué buena participación ¿no? apúntalo a Lois quiere su receso ¿por qué no participó al inicio de clase? claro acá es 180 menos a más 60 más ¿qué? ah claro 180 menos a más 60 más 60 más 180 ¿esto cuándo es? 180 menos dos a no ya para irnos a su receso es correcto a ver señores a ver de laulas a Marcos es correcto que esto lo ponga 180 menos dos a al MN ¿por qué el profe puso 180 menos a? acá porque era tangente acá estas líneas son tangentes para aplicarle el gorrito chino son secantes a ver 180 menos a más 60 más 60 ¿cuándo están sumando hasta ahorita? 360 no sería 300 menos a ¿qué faltaría para 300? ¿cuándo falta para 300? ¿seguiría 300? faltaría un 60 un 60 pero es debe ser más A ¿no? es correcto que le ponga 60 más A a ver por favor me confirman ¿por qué puedo ser? ¿por qué el profesor pone 60 más A? ¿me entiende por qué formo 60 más A? ¿por qué pongo 60 más A? a ver ¿qué me dice? ¿por qué me dice? acá hay cuatro respuestas no son tangentes claro para que la A se elimine y para que sume mira 60 más 60 más 60 180 más 180 360 ahora voy a aplicar ¿y cómo hay O A? ¿cómo hay O A? claro para que sumen 360 muy bien ¿ves? no escogí mal a mi escogí bien a mi elevado ¿no? se retracta en el arco lo que saben ¿no? reconocer ¿no? no necesito equivocar y lo corrigen inmediato bueno vamos a aplicar ángulo exterior ángulo exterior ¿quién es el ángulo exterior? el 2A que usted va a usar que está afuera 2A 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 y esto lo va a operar usted lo va a operar aquí es igual 2A es igual el arco mayor es 180 menos A 180 menos A menos acá paréntesis 60 más A todo eso sobre 2 sobre 2 ya está a ver operando ¿cuánto sale el valor de A? ya por favor Alois Tornero Leine a operar sale 4A ¿no? 4A acá sale menos por menos acá saldría 6A ¿no? vamos a borrar creo que esto también está fácil de operar no está difícil vamos a ponerse acá 4A menos A menos A menos A más 4 sería 6A 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 sí ¿no? claro sale 120 sí sale 20 ¿no? ¿qué nos están pidiendo Richard López por favor ya para culminar y para que Salinas se vea su receso aquí creo ya está el receso ¿qué nos piden? Richard López borré la pregunta ¿no? porque la figura era muy pequeña nos piden A profesor nos piden A A vale 20 bueno un gusto chicos creo que ahí nos quedamos gracias por la participación chicos por favor traction gracias nos vamos a 16 gracias laboral a la participación